Nueva Son Nueva Son Una mañana llena de paz y esperanza Agradeciéndole al Señor por su gran amor Cada día, cada día que recibo yo Cada mañana que abro mis ojos Veo su misericordia Veo la luz, veo las flores, las bellezas Jesús creó para mí, para ti Son su misericordia Tú nos das la noche, tú nos das el día Tú nos das la luna, también el sol Tú nos das el aire, tú nos das la vida Y cada mañana gozamos de tu bendición Porque Nueva Son Señor, tu misericordia Nueva Son Nueva Son Nueva Son Nueva Son Tú nos das la noche, tú nos das el día Tú nos das la luna, también el sol Tú nos das el día, tú nos das la vida Y cada mañana gozamos de tu bendición Porque Nueva Son Porque Nueva Son Señor, tu misericordia Nueva Son Nueva Son Cada mañana tu misericordia Nueva Son Nueva Son Nueva Son Cada mañana tu misericordia Nueva son, nueva son